Ahora mismo, estamos hablando de la monarquía, estamos hablando de que la monarquía está siendo asaltada por una chusma comunista bolivariana, apoyada por un psicópata y los medios de comunicación que están en ello. Es absolutamente brutal el ataque, que lo que yo no entiendo es por qué narices, afortunadamente hoy hay una noticia esperanzadora, pero yo preguntaba hace muy poco tiempo, dice, ¿por qué no habláis del caso Puyol, que se ha llevado 3.000 millones de euros que los ha robado? En vez de hablar de 100 millones presuntos, que no está muy claro, pero en fin, no voy a hablar de eso ahora mismo. Lo cierto y verdad es que el rey no ha cumplido lo que tenía que cumplir y llegado el momento, y tenemos un precedente de la rama que representa a los Borbones, en que el rey, por unas meras elecciones municipales que estaban ganadas en toda España y solo perdidas, perdidas o no, porque no está muy claro, en Barcelona, o presuntamente perdidas en Barcelona y en Madrid, ese señor hizo las maletas y se marchó a Italia y nos dejó a España en medio del caos que terminó como tenía que terminar, en una guerra civil. Entonces yo lo que le digo es, majestad, ¿va a defender usted la monarquía o no la va a defender? Porque si no va a defender usted la monarquía, pues vamos a una república constitucional y defenderemos otra cosa diferente, pero no una monarquía.